Inicia Educación fortalecerá la implementación de proyectos estratégicos en los que trabaja el sector público y privado y además contará con el respaldo de nuevos inversionistas. Felipe Vichini, presidente ejecutivo de la firma, explicó que la decisión se inspiró en la visión del pacto social que tiene el Fondo de Inversión Educativo. Hay que trabajar con el sistema y obviamente al principio es, ¿qué iba a pasar? ¿El gobierno iba a tener una resistencia o qué es lo que está haciendo el sector privado metiéndose aquí? Al final, increíblemente, la aceptación del sector público fue muy positiva. El portafolio de aprendizaje es un conjunto de inversiones que van dirigidos directamente a impactar esos indicadores de calidad. Mejoran las pruebas nacionales, mejoran la capacitación docente y un sinnúmero de iniciativas que impactan directamente esos indicadores de calidad y daños de escolaridad. En un encuentro con directores de medios de comunicación también se dio a conocer el cambio de nombre del grupo empresarial. Inicia es el apellido Vichini Invertido. Ya es más bien una decisión, vamos a decir, comercial, de realmente hay personas aquí, miembros de la familia, no solamente somos nosotros, señores, hay otros miembros que tienen el derecho a usar el nombre. Entonces nosotros no podemos prohibirlo a nivel de una firma, decirle, bueno, tú no puedes usar el nombre Vichini. Entonces, fue fácil, pero fue emocionante. Tanto Felipe como Amelia Vichini enfatizaron que Inicia está comprometida con la generación de valor a largo plazo. Aguila González, Informativos de Lantillas.